¡Oh, qué no hay caballo! ¡Se me va a dar caballo! Ahí va el campo, el cielo me da un trago En el caso de mis amigos, se me da una vez en el trago Y por ahí mismo se me queda, pero se me queda, y yo le estoy traigo, como se me va a dar caballo ¿Qué es eso ya se va a dar caballo? ¡Pues en la Fera, que me toque la historia! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!